Ella siempre estuvo dispuesta a dar amor En todos sus sueños a un príncipe imaginó Pero a su corte edad de alguien se enamoró Le entregó su cuerpo en un acto de amor Para él fue una noche, una noche y lo olvidó A ella totalmente su vida la cambió A su corte edad tuvo que cambiar los libros de escuela por trabajar No puede ser verdad, él se pudo librar A ella y su pequeño ha dejado atrás Pensó en abortar, las consecuencias eran más Es madre soltera, toda una gran guerrera Él no conoce a su papá Estrebiñosa Con años de cárcel Por oficio castiga A todos los cobardes que embarazan y se van A su corte edad tuvo que cambiar los libros de escuela por trabajar No puede ser verdad, él se pudo librar Tenemos que hacer algo, las que hay es cambiar Pensó en abortar, las consecuencias eran más Es madre soltera, toda una gran guerrera Él no conoce a su papá Música ¡Gracias!